En esta primera experiencia dirigiendo realmente no me imaginé que pudiera ser tan mágico y a la vez tan difícil. Tengo que agradecer a todo el equipo de personas que me acompañaron en esta aventura. Como actriz aprendí muchísimo de esta experiencia. Fue muy enriquecedor de todas las maneras. Lo que cuenta la historia más allá de la interpretación es el arte, son los lentes, son los movimientos, son todos los ingredientes que ahora como directora pude entender todo el mundo que rodea a las películas. Itzia habla del amor, de la telepatía, del poder de la intención que tenemos como seres humanos de conectarnos con lo que realmente queremos. Es una película que habla de cosas lindas, de cosas positivas.